El comediante seguía activo en su canal de YouTube, donde daba shows con varios de sus personajes. Esta mañana se dio a conocer que falleció el actor y comediante Miguel Hernández. A los 48 años de edad, famoso por su personaje de Agapito Melo, en los programas Servo en Conducta y La Escuelita, de Jorge Ortiz de Pinedo. La noticia fue dada en un inicio por la sobrina del actor a través de sus redes sociales, pero fue hasta esta mañana que Andrea Legarreta y Jorge, el burro Van Ranking, lo confirmaron en el programa hoy. Las causas del fallecimiento aún se desconocen. Pero la noticia tomó por sorpresa a todos, pues apenas la semana pasada había compartido un video en su canal de YouTube. Pese a que ya no tenía muchas apariciones en televisión, Miguel seguía activo en YouTube, donde tenía un canal de comedia llamado Agapito Show y donde daba show con su entrañable personaje y otros nuevos. Descanse en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!